La verdad es que tenemos que tener mucho respeto cuando conduzcamos, no tomemos, no se quedemos en las bicicletas, en las motos, no hacer canguros y respetemos sobre todo la vida que está en las carreteras. Ahí está la camisa de la montaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y palmas para el Miki Rubiano. Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues a los peatones siempre hay que respeten la cebra, a los ciclistas que no se salgan de la raya blanca y al conductor que respete siempre el 1.5 metros de tolerancia.